Muy buenos días. Yo soy Tom Peterson y esta plática pues empieza la séptima semana del curso en modelado de nitroecológico en que ustedes están participando. Así que pues esta semana continuamos en el área de datos de presencia y ausencia. Y pues vamos a ver fuentes de datos y vamos a ver mejoras a los datos entre esta semana y la que sigue. Parece cosa o asunto o tema muy simple. Parece cosa que son puntos, ¿no? Pero realmente son cosas críticas. Y vamos a intentar convencerlos que las decisiones que toman en esta fase del proceso, los pasos que usan o no usan, determinan mucho de lo que sale de sus modelos. Así que no es un paso trivial y no es cosa que pueden simplemente brincar y no tomar en serio. Más bien estos son temas fuertes aunque no están en la lista de temas cruciales para el modelado. Sí, la calidad de datos importa. Entonces, pues en esta plática voy a hablar principalmente de fuentes de datos y luego vamos a seguir con pláticas respecto a georeferenciación y limpieza y control de calidad de los datos. Bueno, entonces, pues vamos a hablar en esta plática de fuentes de datos y queremos que sean datos primarios de la biodiversidad. Eso quiere decir decir que no incluimos y muy rara vez vamos a ver el uso de datos secundarios. ¿Qué son datos secundarios? Pues cosas como mapas o polígonos o alguna cosa que requiere interpretación de datos primarios. Datos primarios. ¿Qué son? Pues en general podemos imaginar que datos primarios de la biodiversidad son registros de una especie en un lugar en un punto del tiempo. Y eso realmente es una forma de datos que es granular. No se puede partir un registro y no queremos que haya agregación o interpretación de esos datos porque ya serían datos secundarios. De las tres dimensiones que acabo de mencionar, pues el tiempo por lo general es cosa no muy complicada. En particular porque el modelado de nicho que está en el estilo que se usa ahorita realmente no usamos mucho la dimensión de tiempo. Vamos a ver si en el futuro, en los años que vienen, el tiempo se maneja como otra dimensión de la ubicación de la especie con respecto al medio ambiente. Pero por lo general el tiempo no entra mucho aparte de filtrar y vamos a hablar de esto después. Filtrar para asegurar consistencia entre los datos de presencia-ausencia y los datos de ambientes. Si hablamos de ubicación sobre la superficie de la tierra, pues queda siendo un tema más fuerte y pues la plática que sigue en esta semana que la va a dar este Daniel Jiménez. Esa plática trata lo de ubicación y georeferenciación. No más aquí voy a mencionar que no es sólo un par de coordenadas, sino es coordenadas más otros datos para documentar la precisión, la fuente y la metodología con que esas coordenadas se asignaron. Un campo crucial en Darwin Core, es decir, en la arquitectura de la información que usamos en modelado de nicho, es este campo de coordinate uncertainty in meters, es decir, incertidumbre de coordenadas. Porque eso nos dice si la georeferenciación está suficiente de precisa para las metas de nuestro proyecto. Y finalmente necesitamos información sobre la especie y por favor recuerden que no estamos hablando simplemente de un nombre, de un binomial en latín. Si no estamos hablando de un concepto, porque a veces hay cambios en la interpretación de un nombre y bajo un concepto puede ser muy restringido el conjunto de poblaciones a que aplica. Y en otras situaciones puede ser muy amplio y en otras situaciones puede ser muy amplio y muy inclusivo. Entonces es de ustedes, es del usuario asegurar que todo lo que están incluyendo bajo el nombre de su especie de interés aplique al mismo concepto de ese taxon. Bueno, esta práctica se trata de fuentes de datos y hay muchas. Voy a realmente mostrarles dos clases de fuentes. Pero cabe mencionar que también hay datos observacionales, hay datos de estudios previos ecológicos y eso es, eso es cosa de creatividad y perseverancia de ustedes encontrar datos así. Pero, como les digo, voy a hablar de dos principales tipos de fuentes. Uno es, pues, las colecciones científicas que son el acervo de conocimiento sobre la vida en la tierra. Y normalmente estos acervos residen en museos y en herbarios en todo el mundo. De muchas maneras esto es hablar de cosas antiguas, de material que se acumuló hace 30, 50, 100 años. Esto es una foto de un colector de aves y de mamíferos, Harry Swarth, en su campamento y de preparación de especímenes en 1916. Así que hace un siglo y pueden ver su báscula, pueden ver sus plumones y sus especímenes preparados. Bueno, los museos tienen una cara pública, esto es el museo en París de Historia Natural y pueden ver que son a veces cosa muy espectacular. Pero luego atrás, en el piso de arriba o en el piso de abajo, donde no puede ir el público, también tienen las colecciones verdaderas científicas. Y eso es, esto es en el Smithsonian, pero esas colecciones son menos vistosas, pero son igual increíbles. Aquí en el Smithsonian abrieron, parece que todas las gavetas en un pasillo y pueden ver el personal de la colección. Bueno, esto es hace tiempo, la persona más enfrente era Roxy Leyburn, que era experta mundial en identificación de plumas para asuntos forénsicos. Entonces, estas preguntas, perdón, estos especímenes nos dan amplios datos respecto a datos primarios de la biodiversidad. Eso de ubicación, tiempo e identificación. Aquí anexo varias etiquetas, que son la fuente de esos datos. Arriba del lado derecho pueden ver unas etiquetas muy precisas que tienen datos de geolocalizador. Tienen la ubicación, tienen características del especímen, y del otro lado de la etiqueta tendrían la identificación y cosas así. Y luego pueden ver tres etiquetas más antiguas. Y a veces son antiguas al punto de que realmente no ayudan. En medio está un registro de Falco Columbarius, que sí, es un nombre válido, de 1800 creo que dice 34, pero la ubicación es Rocky Mountains. Como que eso no nos ayuda mucho. Total, así es el mundo de datos de especímenes. Algunos muy precisos, algunos con mucha información, y algunos con poca información. Bueno, los datos de especímenes, pues requieren bastante tiempo y esfuerzo de reunirlos. Y ese esfuerzo, ese desafío, ese reto, esos son cosas importantes, porque si uno va al museo y reúne los datos uno por uno, de alguna manera uno está controlando la calidad con más cuidado. Pero desde hace por ahí de 20 años, empezaron las primeras redes de datos de biodiversidad en línea. Y estas redes, estos portales, empezaron con un esfuerzo en México y un esfuerzo en Norteamérica. Luego otro esfuerzo en Brasil. Y ahora han evolucionado mucho. Y ahora, pues tenemos acceso a, de verdad, montones de datos primarios de la biodiversidad. El portal más grande en el mundo ahorita es GBIF. Como pueden ver, da acceso a casi, casi mil millones de datos que vienen de más que mil instituciones. Es decir, esto es algo maravilloso. GBIF tiene una densidad de información regada por todo el mundo. Pueden ver que está en mar y en tierra y norte y sur y, pues, en todo el mundo. Y eso es fascinante. El acceso a los datos es por un sistema de filtraje. Entonces, aquí yo seleccioné una especie Afrocoma Unicolor, que fue una de las especies que yo estudié para mi doctorado. Pueden ver que hay 2,851 registros que pertenecen a esa especie a que puedo tener acceso por medio de GBIF. Y puedo seleccionar el download. Y tengo, pues, acceso a información acerca de mis queries anteriores, de mis búsquedas anteriores, que es muy útil. Y tal vez lo más útil es esto de DOI, que es Digital Object Identifier. Y, en efecto, ese código me da acceso permanente a la búsqueda que hice. Y eso, por ejemplo, puedo meterlo en mi publicación como un registro permanente de la búsqueda que me produjo esos datos. Entonces, para darles un resumen breve acerca de GBIF, lo fuerte de GBIF es que, pues, sin duda es el conjunto más grande de datos de la universidad. Y gracias a su arquitectura, provee respuestas a las búsquedas muy rápido. No tan fuerte en que su formato de bajar información es trabajoso y omite algunas cosas, como, por ejemplo, en bajar los datos en la forma compacta, omite el campo de estado o provincia. También es frustrante que GBIF no ha tenido iniciativas hacia anexar georeferencias a la gran mayoría de sus datos o de los datos a que ellos proveen acceso. Nada es perfecto en el mundo. GBIF tiene cosas muy fuertes. Vamos a seguir a VertNet. Aquí hay un recurso mucho más pequeño. Pueden ver alrededor de 21 millones de registros. VertNet evolucionó de apoyo de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos para cuatro redes, FishNet, Manus, HerpNet y Ornus. Y esas redes, cada una resultó de un apoyo de la Fundación Nacional de Ciencias. Pero, eventualmente, pues, el grupo de VertNet se dio cuenta de que podía tener mucha eficiencia por medio de unir las redes en una sola. Y eso es lo que resultó en VertNet. Aquí una búsqueda también para aflocoma unicolor. Pueden ver que hay mucho menos registro ahora y eso es porque son puros datos de especímenes. Y pueden ver el mapa donde indica la ubicación de donde viene cada especímen. Lo fuerte de VertNet es que es una red distribuida usando una base de datos en la nube para mejorar el tiempo de respuesta y confiabilidad de cada base. cubre casi todas las colecciones de vertebrados de Norteamérica y ha tenido un énfasis muy fuerte en georeferenciación de alto nivel y de alta calidad. Sus debilidades, pues, son datos especímenes no más, así que los números de registro son menores. Y a veces el interfase, pues, frustra porque uno no sabe exactamente cuántos registros hay o, por ejemplo, puede ser que uno no puede plotear fácilmente en el mapa todos los registros de una especie. REMIR, el Red Mundial para la Información de la Biodiversidad, eso es un proyecto de CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad en México. REMIR tiene una red, pues, muy enfocada en México, pero incluye fuentes de datos en otros países que también tienen datos relevantes. uno puede, pues, prender y apagar cada fuente de datos y salen los datos así y luego uno los puede, pues, agarrar para procesar más. Su fuerte cobertura comprensiva nacional de muchos grupos taxonómicos. Esto refleja décadas de trabajo por CONABIO. Debilidades, pues, el interfase otra vez puede ser un poco frustrante. Los resultados salen en otra ventanilla y a veces, pues, eso confunde. Y parece que algunas o hasta muchas de sus bases de datos contribuyentes no están en línea. Otra red que tiene su alcance a nivel nacional es SpeciesLink. Esa es una red brasileña. Fue de las primeras. Y ellos han hecho, pues, muchas mejoras a su sistema. Pueden ver que pasan de 9 millones de registros en línea. Pueden ver un formulario de búsqueda que da filtraje instantánea y tiene esto de dar, pues, de manera muy flexible a los, las salidas en forma de listados con números que yo encuentro muy útil. Los datos salen, pues, en forma de tabla, en forma de mapa y también da muy buen acceso a imágenes que se pueden hasta usar para, para comparar e identificar los especímenes. La red cubre o incluye instituciones a través de todo Brasil, como pueden apreciar en el mapa abajo. Y los datos, pues, tienen, tienen cosas fuertes y cosas débiles. Pero pueden ver que la cobertura de Brasil es excelente. Y la cobertura del resto del mundo puede ser algo que está en diferentes instituciones brasileñas. Y algunos de esos registros que ven fuera de Brasil son erróneos. Y eso pasa en todas estas redes. Pero, pues, aquí lo vemos. Una cosa que ha hecho SpeciesLink que es fabulosa es una serie de resúmenes de calidad de los datos señalando a registros que pueden estar equivocados o contener errores. Lo fuerte de SpeciesLink, pues, el interfase de búsqueda es de verdad excelente y permite búsquedas muy, muy fuertes y ricas. Tiene cobertura nacional excelente, en particular para plantas. Hace muy buen uso de los medios visuales que van asociados a los registros. Provee muy buena evaluación de calidad de los datos y da muchos gráficos y mapas con que uno puede explorar los datos. Ahora, lo débil, la georeferenciación básicamente no tiene los metadatos necesarios y en muchos de los casos la georeferenciación en SpeciesLink es solo a nivel de municipio. Así que está más o menos cruda. Bueno, eso, eso son algunas de las fuentes. Cabe mencionar otros. Está el ATA y INVIO en Costa Rica. Está SABIF en Sudáfrica. Hay varios y muy útiles. En Estados Unidos hay DIGBIO y BISON. Pero quería señalarles como algunas grandes que son de mucho uso. Ahora, esos datos no vienen sin sus retos, sin cosas que tenemos que pensar de manera fuerte. Las cosas han cambiado. Como ya les conté, antes datos de biodiversidad se asamblaban en una base de datos a través de, pues, mucho trabajo y muy costoso también. Los especialistas tenían que estar revisando todo. Y era lento el proceso. Pero tenía la ventaja de que por lo menos en teoría una persona revisaba todos los registros y los evaluaba uno por uno. Ahora las cosas han cambiado. Esta tecnología de bases distribuidas está fascinante. El Darwin Core es una arquitectura de información que nos apoya mucho en organizar la información en vez de tener 30 diferentes formatos de la información que existe. Tenemos protocolos muy eficientes que permiten la transferencia. Es decir, lo de compartir los datos. Y como ya vieron, pues, acceso en línea instantáneo a más que mil millones de registros de la biodiversidad. Es decir, estamos en un mundo muy bonito. Eso no quita la responsabilidad. Es decir, ya el acceso está muy facilitado, muy fácil, muy eficiente. Pero eso no quita la responsabilidad. Entonces, vamos a ver. Los datos de la biodiversidad ya no están revisados por un especialista o por la persona que está haciendo el estudio. Integrar datos de muchas fuentes diferentes puede reducir la consistencia y aumentar los problemas en el conjunto de datos que ustedes asamblan. qué tan completo es el conjunto de datos y qué tan completo es cada registro puede variar mucho. En particular, la georreferenciación varía muchísimo. Para algunos taxa o algunas regiones está muy bien la georreferenciación. Y para otros taxa o otras regiones es casi nula. De esa manera, la responsabilidad es en ustedes de asegurar que la calidad de los datos basta para usarlos. Y por favor, no brinquen este paso porque es de más importante para simplemente brincar. Entonces, para concluir, es un mundo muy, muy bonito ahorita. El acceso a los datos es increíble. Es maravilloso que tantas fuentes de información sobre la biodiversidad ya están abiertas, accesibles y hasta integradas una con otra. Y eso cambia el mundo. Pero, el usuario tiene la responsabilidad de asegurar que los datos están bien. Porque ya saben el fenómeno de garbage in, garbage out. Si ustedes no evalúan y aseguran la calidad de los datos que están usando, entonces, lo más probable es que van a estar analizando mucha basura. Bueno, eso es un resumen breve de fuentes de datos de la biodiversidad. Y, pues, nos vemos el viernes para hablar de sus preguntas respecto a estos temas. Chao, y, pues, que tengan muy buen día.